Con su venia, señor presidente, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República, presento estos tres dictámenes referentes a la defensa de las libertades fundamentales de las mexicanas y los mexicanos. El primero de ellos es el dictamen a la proposición con punto de acuerdo para condenar los ataques y asesinatos en contra de activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. En la última década, el país ha padecido una escalada en los índices de violencia. Algunos de los sectores que más han sufrido esta lamentable alza son las personas defensoras de derechos humanos, entre los que se incluyen a las defensoras del medio ambiente que han vivido el embate de la delincuencia organizada. El Estado mexicano tiene la obligación de proteger, promover y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho de toda persona a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos. Es por esto que los integrantes de la Comisión Dictaminadora determinamos realizar una condena por los ataques en contra de activistas y personas defensoras al derecho humano a un medio ambiente sano y exhortamos al mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que, en coordinación con las demás autoridades competentes, fortalezcan las estrategias de seguridad que permitan proteger las actividades de defensa por un medio ambiente sano. Igualmente, se dictaminó la proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República exhorta a las y los titulares de los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para lograr la completa y correcta implementación de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a efecto de que a la brevedad posible se logre el correcto establecimiento y operatividad de las instancias locales que marca la ley. Presentada por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En México, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, desde el año 1964 a la fecha, se tiene registro de más de 77 mil personas desaparecidas o no localizadas. Además de que diversas organizaciones civiles señalan la existencia de aproximadamente 2 mil fosas clandestinas a lo largo y ancho de nuestro país. Es por esta grave situación que México se vio en la necesidad de celebrar compromisos en diversos tratados internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, misma que fue pilar para la promulgación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Legislación que determinó crear la Comisión Nacional de Búsqueda, así como las comisiones estatales respectivas. Por último, ponemos a su consideración la proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República exhorta a las y los titulares de los poderes ejecutivos, así como a los poderes legislativo y judicial de las 32 entidades federativas, para que en ejercicio de sus facultades implementen y adopten las acciones pertinentes y necesarias encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. El objeto del presente dictamen no podría estar más vigente ni ser más oportuno, ya que apenas hace unos días se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El presente dictamen visibiliza y condena la problemática que nos la hace violenta como sociedad en su conjunto. En este se exhorta a las autoridades de los tres poderes de gobierno de las 32 entidades federativas a que actúen y ejerzan eficaz y efectivamente sus facultades e imperio con el objeto de generar conciencia, condiciones y acciones suficientes para que permitan prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra niñas y mujeres en México. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos agradecemos su voto a favor. Muchísimas gracias.